Cuando ya no me quieras, no me fijas cariño, no me tengas pena, compasión. Si me diste conmigo, no te cuento ni reír, ni te doy en el bolso, de mi alma y dolor. Si me diste conmigo, mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me hiciste. Cuando ya no me escuché, mis canciones se abiertan. Si me diste conmigo, mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me hiciste. Sé que no me quieres, me lo has dicho tú. Si me diste conmigo, mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me hiciste. Si me diste conmigo, mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me hiciste. Si me diste conmigo, mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me hiciste. Si me diste conmigo, mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me hiciste. Gracias. Gracias.